¿A cuánto les gusta la Navidad? A muchos no les gusta, a mí me encanta la Navidad Y sabe una cosa, Mateo y Lucas son los evangelios que más hablan o relatan acerca de la primera Navidad Y cuando uno ya ha escuchado la historia tantas veces como que se le hace común Como que se le hace normal, pero si usted toma la historia y empieza a ver los relatos bíblicos Como si fuera la primera vez, usted se va a dar cuenta de que es asombroso De que es una locura, de que no hay lógica ¿Cómo Dios, el Rey del Universo, escoge circunstancias como las que leemos para traer su Hijo al mundo? Es increíble, empieza por esto, Dios escoge un lugar remoto perteneciente a un pueblo ignorado Con mucha pobreza alrededor, escoge un pesebre en medio de burros, de vacas Cuando pudo haber escogido un palacio en una ciudad próspera Es asombroso, él mismo pudo haber construido un palacio antes de enviar su Hijo al mundo Y pensar que alguien así, que vivió y nació, que nació y vivió en esas condiciones Ha revolucionado todo el mundo Ahora esto, escoge un adolescente de entre 13 y 16 años Llamada María, comprometida con otro joven desconocido llamado José ¿Te imaginas el susto cuando el ángel le habló a María? Vas a estar embarazada, vas a tener un hijo Le vas a poner este nombre y todo va a ser por obra del Espíritu Santo Así que no te preocupes porque no hay nada imposible para Dios Yo no sé si a ella le dio más susto ver al ángel O le dio más susto la noticia que le dio el ángel Pero sabes lo que es a los 13, 14, 15, 16 años decir que vas a quedar embarazada Es loco, pero al mismo tiempo es asombroso Yo creo que ella pudo haber pensado Me van a matar a pedradas, Jocho, o sea José Me va a dejar, ya no voy a tener futuro Voy a ser una niña criando otro niño Pero ella aunque quizás pudo pensar todas esas cosas no las dijo Lo único que dijo es aquí la sierva del Señor Hágase conmigo según tu palabra El Señor también envía al ángel para decirle a José Que no te va recibir a María como su esposa Aunque lo van a criticar porque ese hijo no es de él Y él lo hizo Cuando yo veo esta historia veo que estos jóvenes son muy, muy Pero muy valientes Pero también puedo ver la confianza que Dios tiene en unos jóvenes Para poner tanta responsabilidad sobre ellos Es increíble Como Dios le confía a personas de 14, de 15 años El hogar del Salvador del mundo Que gran responsabilidad Ahora Estos jóvenes sabe que También eran muy pobres Mejor dicho Achilados Cuando el primer hijo era varón Se tenía que dedicar al Señor Y ellos tenían que llevarlo al templo Y ofrecer un cordero Y un pichón De tórtola o de paloma Pero si la familia era muy pobre Entonces no ofrecían el cordero Sino que ofrecían dos pichones Dos pichones de tórtola Adivine que ofrecieron ellos Dos pichones De tórtola Recuerde que estamos hablando de la venida de Dios Del Salvador al mundo Y mira las condiciones No te parece ilógico Pero al mismo tiempo No te parece asombroso Cuando llegan al templo Hay un hombre allí llamado Simeón Así le decían a un amigo mío Que se orinó en la cama hasta los 12 años Simeón Por 400 años Dios no había hablado a su pueblo 400 años Como si Dios se hubiera olvidado de ellos Pero este hombre Simeón Seguía creyendo y esperando al Mesías Esa era la única razón de su existencia Y había pedido a Dios que no muriera Sin ver al Mesías Y un día el Espíritu Santo le dijo Vete al templo Y justo ese día José y María llevaban a Jesús Para presentarlo en el templo Cuando lo vio Él se dio cuenta que era el Salvador del mundo Y lo tomó en sus brazos Presta atención a esto Tú tomas en tus brazos a un bebé Que es el creador del universo Que es el Salvador tuyo Pero que al mismo tiempo Es quien te creó Qué loco para Simeón Te imaginas si tú estuvieras ahí Cargando un bebé y decir Él me creó El relato de la Navidad Se nos hace común Porque llevamos mucho tiempo Escuchándolo Pero cuando lees esto Como si fuera la primera vez Es asombroso Dios es asombroso ¿Cuántos dan un fuerte aplauso para él? Y Simeón dijo Ahora puedo morir tranquilo Porque mis ojos han visto hasta el Señor Pero ¿sabe qué es lo que más me asombra de todo? Dios entrando a la historia de la humanidad Como un bebé ¿Qué puede haber más frágil que un bebé? Depende totalmente de sus padres Llora Pide comida Hay que cambiarle pañales Y enseguida lo pone a depender De dos adolescentes Pobres además Y que tenían que confiar En que un ángel les habló una palabra ¿Sabe que la Biblia no registra En los 30 años Hasta que empezó el ministerio de Jesús Que hubiese otra palabra Que lo sostuviera? Solo una palabra Lo sostuvo Es loco Y es asombroso Ahora ¿Quiénes lo visitaron? No fueron los sacerdotes Y los maestros de la ley Que conocían las profecías Estudiaban las escrituras Y estaban cerca Pero no quisieron ir a verlo ¿Y sabe algo? Muchos hoy conocen la historia de la Navidad Saben lo que se celebra El nacimiento de Jesús Pero no quieren verlo a Él No quieren encontrarse con Él Solo quieren la farra La tradición Pero no ver al Señor Y déjame decirte algo Si Dios no está presente En la Navidad Entonces no tiene sentido Si Dios no está presente En tu vida Entonces no tiene sentido Además de la corte celestial De ángeles que fueron a verlo Otros que fueron a verlo Fueron los pastores Y los sabios de Oriente Escucha esto Los pastores Considerados impuros E ignorantes de la ley Porque vivían Cuidando animales Entonces eran despreciados Y los sacerdotes decían Que ellos no eran dignos De confianza Tenían prohibido Acercarse al templo Y entonces tenían Prohibido acercarse a Dios Pero ellos no comieron De ese cuento Y de una cuando los ángeles Le dijeron que hicieron Fueron a verlo Y no tuvieron No tuvieron temor De estar delante De Dios Y Dios después Más adelante Dignificó su profesión Cuando dijo Que Él era el buen Pastor Que daba su vida Por las ovejas Los otros Sabios de Oriente Caminaron meses Para llegar Hasta donde Jesús Estaba Y no sólo para verle Sino para llevarle Regalos A propósito Yo sé que todos Esperamos regalos Y está bien La Navidad también es Dar, regalar Pero qué regalo Vas a darle a Jesús En esta Navidad Pregúntale al que está A tu lado Qué regalo vas a darle A Jesús esta Navidad Qué tal esto Qué tal si le regalas Tu futuro Qué tal si le dices Señor De ahora en adelante Mi vida es tuya Yo quiero Ser y hacer Lo que tú quieres Que yo sea Y yo haga Regálale tu futuro Al Señor Caminaron Caminaron Y caminaron No importa Cuánto Durara el viaje Pero antes de llegar Hicieron una escala Donde Herodes Para preguntarle Dónde había de nacer El rey de los judíos Y este quiso Utilizarlos Para acabar Con la competencia Porque solamente Había espacio Para un Rey Entonces le dijo A los sabios Que cuando lo encontraran Por favor le avisaran Porque él también quería ir A adorarlo Pero un ángel Habló a los sabios Nuevamente Y les dijo Que no volvieran Por el mismo Camino Escúchame esto La verdad es que Cuando te encuentras Con tu Salvador Es imposible Volver por el mismo Camino Imposible Es imposible Es imposible Ver a Jesús Y seguir siendo El mismo Imposible Si sigues Siendo el mismo Entonces no lo has visto De verdad Que regalo Le llevaron Estos sabios A Jesús Oro Incienso Y mirra El oro Es un regalo Para quien Para un rey Ahora Solo una persona Podía nacer Como rey Muchos nacieron En familias reales Como príncipes Y princesas Y luego llegaron A ser reyes Pero solo uno Nació Siendo rey El rey de reyes Y el señor De los señores El otro regalo Incienso Para quien Para un sacerdote ¿Cuál es la función De un sacerdote? Abrir a los hombres El camino Hacia Dios Eso es Jesús Abrió el camino De nosotros Hacia Dios Para que pudiéramos Llegar A su presencia Y la mirra Es un regalo Para quien Para los que van A morir La mirra Se usaba Para embalsamar Los cuerpos De los muertos Jesús vino A vivir Y a morir Por la humanidad Entonces el oro Para un rey El incienso Para un sacerdote La mirra Para uno Que había de morir Los tres regalos De los sabios A los pies De la cuna De Cristo Profetizaban Quien había de ser El verdadero rey El perfecto Sumo sacerdote Y el supremo Salvador Del mundo A ese es el Dios Que adoramos Servimos Y seguimos Hoy Y por la eternidad Y todo esto Tiene que ser Motivo De gozo Y gratitud Para con el Señor Así que Feliz cumpleaños Jesús Feliz navidad Para todos Cuando lees esto Tú dices Me tiene que llevar A vivir Con un corazón Agradecido Es asombroso Como Dios Identifica De inmediato Con los más vulnerables Es increíble Hay tanta riqueza En unas pocas líneas De la Biblia Les animo A tener más Hambre y sed Por la palabra Y por el Espíritu Santo Que la revela Ahora Que es lo contrario A la gratitud In Gratitud Para hablar De gratitud Tengo también Que hablar De ingratitud Porque se produce La ingratitud La verdad Es porque No somos conscientes De lo que Dios Y los demás Han hecho por nosotros Porque no damos El verdadero valor A lo que hemos recibido Y empezamos a pensar Que somos nosotros Que somos muy buenos Que es producto De nuestra fuerza De la buena suerte O aún creemos Que lo merecemos Y ese es el reflejo De un corazón Ingrato Pero que al mismo tiempo Conduce a idolatría También la ingratitud Se da Porque miramos más Lo que no tenemos Que lo que si tenemos Lo que Dios No ha hecho Que lo que Dios Si ha hecho Y perdemos de vista Su bondad Mira Jesús Vino al mundo Vivió entre los hombres Entregó su vida Por nosotros Para aliviarnos Para librarnos Del infierno De la muerte eterna De una vida Sin sentido Y a veces pasamos Eso de largo Creemos que lo merecemos Pero no Deberíamos vivir Agradecidos Y cuidar nuestra salvación Con temor y temblor Valorando altamente Lo que hizo El Hijo de Dios Tenemos que ser conscientes De cuánto necesitamos Lo que hemos recibido No solamente de Dios Sino de otras personas Cuánto valoras La esposa que tienes al lado Esposa Cuánto valoras El esposo que tienes al lado Los hijos que Dios te ha dado Los padres que Dios te ha dado Cuánto han tenido Que esforzarse los padres Para levantarte desde niño Cuánto esfuerzo Y si es lo que debemos Hacer los padres Pero debía haber Un corazón de gratitud De los hijos Hacia ellos Los amigos Los hermanos La gente que ha estado ahí A veces somos fáciles Para olvidar Parecemos hinchas De barras bravas De fútbol ¿No? Un día la gente es lo mejor Y otro día Cuando la gente no le va bien La gente es lo peor Y olvidamos Lo que han hecho Olvidamos Lo que Dios ha hecho De dónde nos rescató Mira La ingratitud Es muy Pero muy Peligrosa Mucho Romanos 1 20 Y 21 Mira lo que dice Pues desde la creación Pues desde la creación Del mundo Todos han visto Los cielos Y la tierra Por medio De todo lo que Dios Hizo Ellos pueden ver A simple vista Las cualidades invisibles De Dios Su poder eterno Y su naturaleza divina Así que no tienen Ninguna excusa Para no conocer A Dios Versículo 21 Es cierto Ellos conocieron A Dios Pero no quisieron Adorarlo Como Dios Ni qué Ni darle Gracias Y cuando sigues Leyendo Te das cuenta De la decadencia Que esto produce No adorar A Dios Y tener Un corazón Ingrato Produce confusión Produce oscuridad La ingratitud Nos lleva A la frustración Al enojo A la queja A no estar conforme Con lo que tenemos Sino a sentir envidia Celos Orgullo Infelicidad Sabías Que Que Jesús Está esperando Que seamos agradecidos Que a Él Le complace La gratitud Mira esta historia En Lucas 17 11 Al 19 Lucas 17 11 Mientras Jesús Seguía camino A Jerusalén Llegó a la frontera Entre Galilea Y Samaria Al entrar En una aldea Diez leprosos Se quedaron A la distancia Gritando Jesús Maestro Ten compasión De nosotros Jesús Lo miró Y dijo Vayan Y preséntense A los sacerdotes Y mientras ellos Iban Quedaron limpios De la lepra Uno de ellos Cuando vio Que estaba sano Volvió a Jesús Y exclamó Alaben a Dios Y cayó al suelo A los pies de Jesús Y le agradeció Por lo que había hecho Este hombre Era samaritano Lo que indica Que los otros nueve Podían ser judíos O sea del pueblo de Dios Jesús preguntó ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Ves que Él espera gratitud? Ninguno volvió a darle gloria a Dios Excepto este extranjero Y Jesús le dijo Y Jesús le dijo al hombre Levántate y sigue tu camino Tu fe Te ha salvado ¿Por qué los diez leprosos Se quedaron a distancia? Porque las personas con lepra Estaban obligadas A estar lejos de la gente Físicamente Destrozadas Su cuerpo olía mal Muchos de ellos No tenían aún Algunos miembros ya Y olían feo Emocionalmente Destrozados por la soledad Lejos de su esposa De su familia De sus hijos No podían Abrazarlos No podían cargarlos Socialmente No podían trabajar No podían estar En ningún lugar público Y además de eso No solamente la gente Los evitaba Cuando la gente Iba pasando Por donde ellos estaban Sin que la gente Se diera cuenta Ellos tenían que gritar ¡Inmundo! ¡Inmundo! Que ellos mismos lo eran Para que la gente Fuera hacia otro lugar Por eso se quedan Gritando a lo lejos ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de nosotros! Dice que Jesús Solo los miró Una mirada de Jesús Sus ojos de fuego Es suficiente Y les dijo Vaya muéstrense A los sacerdotes Y cuando iban de camino ¿Cuántos fueron sanos? Los diez ¿Y cuántos Volvieron a darle Gracias a Dios ¿Qué porcentaje es? El diez por ciento Diez por ciento De gratitud Noventa por ciento De ingratitud Cien por ciento Corrieron a él En necesidad Diez por ciento Volvió y corrió a él Ingratitud Tenemos que tener Un corazón agradecido Para que cuando llegue La bendición No nos distraiga Y nos vuelva Hacia el mismo Que clamamos En medio de la necesidad Y la dificultad Así que Jesús Pregunta ¿Y dónde están Los otros nueve? Si los nueve Eran judíos Eran los que se esperaba Que volvieran a dar Gracias Y no el samaritán Y a veces son más Agradecidos Los que menos esperamos Que sean agradecidos Tres beneficios De la gratitud Que es lo último Que Dios le dijo A este Que Jesús le dijo A este hombre Levántate Y sigue Tu camino Primer beneficio De la gratitud Nos permite Levantarnos Y seguir Adelante Y hacia arriba Hay un pastor Que no he conocido Personalmente Se llama Jaime Fernández Garrido Ha sido Capellán De la selección De España En tres juegos Olímpicos Yo le escribo Y él me responde Hace unos días Me mandó unos libros Tengo un sueño De poder ir Y conocerlo Él vive en España En Galicia Y yo tengo ese sueño Para el año que viene Y poder aprender de él Porque ese hombre Tiene mucho Para ayudar A los deportistas Y yo quiero Que él me enseñe Créame A veces cuando uno Ve a los deportistas Ve su fama Su reconocimiento La televisión Lo que pueden ganar Uno piensa Que es una vida Muy chévere Pero cuando estás De cerca Y cuando lo has vivido Ves la soledad Ves las humillaciones Ves las traiciones Ves la inseguridad Ves el poco tiempo Para la familia El sacrificio De las mejores fechas De los hijos Y de la esposa Y te das cuenta De que hay muchas Situaciones difíciles Ahí Pero también Te das cuenta De que es un don Asombroso Que Dios te da Para poderlo honrar Y glorificar A él Y estaba leyendo Un libro De este hombre Y una historia Captó Profundamente La atención Él viaja Comúnmente De Galicia A Madrid En carro Por carretera Y un día Y un día Se varó En medio Del camino Y se bajó Con ganas De quejarse Al parecer Iba como de afán Y cuando iba A empezar A quejarse Había como Una especie De homenaje Como algo De lápida De homenaje De una esposa Y sus tres hijos A su esposo Fallecido Ahí en esa carretera Él tiene esposa Y tres hijas Inmediatamente Eso Que él vio Lo llevó A montarse Al carro Y empezar A agradecer Señor gracias Por cuanto Me has cuidado En esta carretera Comenzó Por ahí Y de ahí Muchas cosas Para agradecer ¿Sabe Que ocurrió Después de que Él dio Gracias El carro Prendió Y llegó Hasta Madrid Meses más tarde Iba por la misma Carretera Ahí viene Donde se varó El carro Estoy hablando De una historia Real En el mismo Punto ¿Y sabe Que hizo Él? Se bajó Y dio Gracias Y después Fue ¿Y el carro Qué? Prendió Llegó Hasta Madrid Y fue A hacer Revisar El carro ¿Y sabe Que le dijeron? No tiene Absolutamente Nada Él sabe Que Dios Le estaba Enseñando A tener Un corazón Agradecido Y yo creo Que lo aprendió Yo quiero A aprender A aprender De él Él tiene Mucho Para dar Lo segundo Que Jesús Le dijo Que levanta Te sigue Tu camino Tu fe Te ha Sanado Pregunta ¿Ya no era sano? Entonces ¿Por qué dice otra vez Tu fe Te ha sanado? La palabra Es soso En griego Que significa Salvación Este hombre Este hombre Al parecer No solamente Se llevó La sanidad Se llevó La salvación Porque dice Tu fe La fe De él En Jesús Lo salvó Y el segundo Beneficio De la gratitud Es que siempre Añade Más bendición El primero Te permite Levantarte Y seguir Adelante Y hacia arriba El segundo Es que te añade Más bendición Yo creo Que muchas bendiciones Están retenidas Por falta De gratitud Por falta De un corazón Agradecido Salmo 103 El Rey David Dice Que nunca Olvide Todas las cosas Buenas Que haces Por mí Mi abuela Me decía siempre En una frase Muy coloquial Mijo El que es agradecido Come de lo que está Escondido La gratitud Añade Más Y lo tercero Es que la gratitud Abre puertas A la presencia De Dios Salmo 104 Dice Entres Por sus puertas Con acción De gracias Dar gracias A Dios Es una forma De adorarlo Y tiene que convertirse En nuestra vida En un estilo De vida Hay muchos versículos Bíblicos Del Salmo 107 Filipenses 4 Primera de Timoteo 2 1 Que hablan de Vivir con un corazón Agradecido La queja No ayuda Lo que ayuda Es orar Y dar Gracias Termino con Cuatro niveles De gratitud El primer nivel De gratitud Es la cortesía Usted sabe Que la gratitud Hace parte De la norma De cortesía Como lo es El buenos días Las buenas noches El por favor El ser amable A veces A los que más duro Les dan Es a los jóvenes Dicen porque Son mal educados Nunca saludan No piden el favor No dan las gracias Y yo creo Que hay que Empezar A los jóvenes Que sean Ejemplo Los jóvenes De esta iglesia Tienen que ser Ejemplo En buenos días En por favor En estar amable En gracias No importa Si otro lo hacen O no Yo voy a hacerlo Es más Una sonrisa Dar una sonrisa También es cortesía Dile al que está A tu lado Si sigues con esa cara De mal genio Te vas a arrugar Más rápido Avísale a tu rostro Que estás feliz ¿Sabe qué dice Pablo En Filipenses 4 Vuestra amabilidad Sea conocida Delante de Todos Gracias Por favor Buenos días El segundo nivel De gratitud Es el que es De corazón Cuando soy consciente De cuánto Necesitaba Ese favor De cuánto Necesitaba Esa bendición Y digo Muchas gracias De corazón Muchas gracias Muchas personas Son la respuesta De Dios A la oración De otras Y debemos ser Agradecidos Con Dios Y debemos ser Agradecidos Con las personas Por esas bendiciones Que recibimos Ya este es otro Nivel Ya no es cortesía Ya es de verdad De corazón Gracias Por lo que has hecho No estoy diciendo Que dar gracias Por cortesía Este mal Está bien Es parte De una buena educación Y de ser amable Como la Biblia Nos lo pide Pero hay un mayor nivel Y es la gratitud Del corazón Gratitud con Dios Gratitud por las personas Yo soy muy agradecido Con Dios Por Primero Por haberme salvado Por haberme rescatado Segundo Por darme una esposa Como la que tengo Unas hijas Como las que tengo Los amigos Los pastores Que me ha dado Esta iglesia La gente Con la que tengo La oportunidad De compartir Cada fin de semana Hay muchos motivos Para dar gracias Y ustedes son Uno de ellos Un aplauso Al Señor Por sus vidas El leproso Que se devolvió ¿Creen que tenía Gratitud de corazón? Por supuesto Eso es gratitud De corazón Tercer nivel Gratitud En todo Diga conmigo En todo Y la banda Puede ir subiendo Por favor En todo Dice Primera vez De San Luisense 518 Sean agradecidos En toda Circunstancia Ojo Pues esta es La voluntad De Dios Para todos Los que pertenecen A Cristo Jesús ¿Cuál es la voluntad De Dios? Hay gente Que está preguntando Señor ¿Cuál es tu voluntad? Y Dios dice Empieza por ser agradecido Empieza por tener Gratitud En tu corazón Pablo está diciendo Es que Aún en medio De las situaciones Difíciles Podemos ver Lo bueno Que Dios Ha hecho Podemos ver Las cosas lindas Que Él nos ha regalado En vez de ver Las cosas difíciles Que están pasando En nuestra vida Es la voluntad De Dios Que seamos agradecidos Yo sé que Para muchas personas Este año Ha sido muy duro Pero creo que Si hacen un buen esfuerzo Encontrarán Por lo menos Un motivo Para dar gracias A Dios Y si tienen a Jesús Si que tienen Un gran motivo Para dar gracias A Dios Hace un par de semanas Estuve en la cárcel De Pedregar Era el cierre Del año Varios chicos Y chicas De aquí De la iglesia Han hecho un proceso Con las personas De la cárcel De Pedregar Con hombres Y con mujeres Yo fui al cierre De los hombres Gracias a todos Los que están Haciendo esto Y me acompañó Un amigo futbolista Que quedó tan impactado Como yo Para mí No es la primera vez Que iba a la cárcel Para él Y por lo menos A una cárcel De máxima seguridad Con la de acá Y hubo dos cosas Que me impactaron Profundamente Después de estar allá Por tres horas Cuando sales De todos esos muros Cuando sientes Toda esa presión Que está allá adentro Y tú dices Dios ¿Cuán valor Tiene la libertad? Es impresionante Impresionante Porque allá No solamente Se siente El encierro Sino Una opresión Es difícil Las mentes De ellos Algunos Con unas condenas Hasta de 40 años Yo salí Y yo dije Señor Gracias Alcancé a orar Por unos de ellos Que pedían oración Pero sabe algo Aún en medio De ellos Estar allá Encontraron un motivo Para dar gracias A Dios Y luego a nosotros Porque nos habíamos Acordado de ellos Si buscamos Siempre habrá un motivo Para dar gracias Y lo segundo Que me impactó Es que los muchachos Llevaron unos Sándwiches de software Y uno de ellos Dijo Llevo 8 años Sin probar Un sándwich De estos Y uno a veces Dice No Está maluco Yo creo que Dios nos quiere enseñar A que valoremos Tantas cosas Y no Tenemos que esperar A no tenerlas Para no darnos cuenta De cuán Valiosas son Que podamos crecer En un corazón Agradecido Señor que pueda crecer En tener un corazón Agradecido Por último El último nivel Efesios 5.20 Dice Y den gracias A Dios Por todo Antes era el tercero En Todo El cuarto es Por Todo Y den gracias A Dios Por Todo Por todo Al Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo No creo que Pablo Este diciendo Que demos gracias Por lo malo Que nos sucede Yo creo que lo malo No proviene de Dios Aunque siendo honesto Muchas cosas malas Vienen a nuestra vida A causa de nuestro pecado Y que no hay un arrepentimiento De corazón La Biblia dice Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrar eso cosechará Pero lo que creo Que Pablo está diciendo Es que podemos estar Agradecidos con Dios Aún en las circunstancias Más difíciles Que nos suceden Porque su presencia Aún está ahí Y porque él va a sacar Lo mejor de esa situación Y porque él No da las fuerzas Para enfrentar Los problemas Que se nos vienen Por delante En la vida Y porque está formando Nuestro carácter En medio de las circunstancias Difíciles De la vida ¿Sabe que un ejemplo De ello es Daniel? El profeta Daniel Cuando el El rey Saca un edicto Y dice que nadie Debe postrarse A otro Dios Que no sea él ¿Y sabe que es lo primero Que hace Daniel Cuando sale ese decreto? Va y se postra Al Dios del universo Y se postra Y ora Y ora dando Gracias ¿Por qué? Porque aunque sabía Que se le venía Una situación difícil Él sabía Que Dios podía sacar Lo mejor De esa situación difícil Porque a los que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien Escúcheme No dice que todas Las cosas son buenas Para los que amamos A Dios No Dice que todas Las cosas Nos ayudan Para bien Y por eso Podemos dar gracias En medio De ellas Un aplauso A Jesús ¿En qué nivel Estamos? Algunos dicen Pastor yo soy tan maleducado Que no he llegado Ni al uno Otros dicen Estoy en el uno En la cortesía Estoy en el dos Yo creo que yo estoy En el dos Cruzando al tres En algunas Oportunidades Pero no importa En qué nivel estás Importa en qué nivel Quieres estar Y hoy puedes empezar ¿Sabes por qué? Porque la gratitud No es una actitud Con P Sino una actitud Con C Una decisión Constante No un don Sobrenatural Por lo menos En los tres Primeros niveles Tú puedes tener La actitud La decisión De ser agradecido Pero para llegar Al cuarto nivel Si es sobrenatural Unos versículos Un poquito atrás Efesios 5 Veinte Donde acabamos De leer Cinco Dieciocho Y diecinueve No se emborrachen Con vino Porque eso Les arruinará La vida En cambio Sean llenos Del Espíritu Santo Cantando salmos E himnos Y canciones espirituales Entre ustedes Y haciendo música Al Señor En el corazón Y ahí donde viene Y dar gracias A Dios Por todo A este nivel Cuando somos llenos Del Espíritu Santo Entonces podemos Dar gracias A Dios Por todo Pero sabe Que es lo más maravilloso Que el Espíritu Santo Ya está sobre nosotros Y que Él puede Y quiere llenarnos Cada día El Padre Nos envió a su Hijo En la primera Navidad El Hijo Va a la Cruz Muere y asciende Y nos deja Su Espíritu El Padre Nunca nos ha dejado Solos Y nunca nos dejará Solos El Rey de Reyes Volverá en algún momento Por nosotros Para que estemos con Él Una eternidad Y si ese solo motivo No es para vivir la vida Profundamente agradecidos Entonces ¿Qué necesitamos Para hacerlo? He llamado a esto A este mensaje La Navidad 3G ¿Por qué la Navidad 3G? Porque un Dios Extravagantemente Generoso Primera G Que nos dio buenas noticias De gran gozo Segunda G Nos lleva a vivir Una vida de profunda Gratitud Tercera Así que quiero que le demos El mayor de los aplausos Al que lo merece Tercera ¡Adiós! O ¡Adiós! Gracias por ver el video.